Buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, donde hoy se reúne el Gabinete Federal en el marco del proyecto de capitales alternas. En cabeza este acto el señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo acompañan el señor Gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, el señor Intendente Municipal de Rosario, Pablo Javkin, el señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, el señor Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, la señora Vicegobernadora de Santa Fe, Alejandra Rodenas, el señor Ministro de Defensa, Agustín Rossi, el señor Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, el señor Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, el señor Ministro de Transporte, Mario Meoni, y el señor Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de... ...entendemos que la inversión pública que hoy hace el Ministro, y el Ministro.